¡Suscríbete al canal! ...más complejos y más polémicos que hemos llevado a cabo jamás. Hace unos días vi un vídeo viral donde se explicaba la historia de Hachiko, un perrito griego que lleva dos años al lado de la carretera, en el mismo punto donde su propietario falleció. El perrito está allí y ha sobrevivido porque la gente del pueblo le pone comida y agua, pero él está allí, bajo el sol aterrador de Grecia. Cuando la gente lo vio, todos se deshacían en elogios, ¡qué perro, qué bonito! Pero nadie, nadie pensó, ¿qué vida es esta para un animal? ¿Cómo puede estar ahí tanto tiempo? ¿Qué va a pasar con él en el futuro? Es lo primero que pensé, vamos a ir a rescatarle. Hice un llamamiento y, bueno, por un lado ha habido gente increíble que nos ha apoyado, pero por otro lado hemos tenido muchísimas críticas. Mucha gente piensa que es mejor, era mejor que este perro viviera en la carretera en vez de que fuera rescatado, porque estaba esperando a su propietario y, bueno, pues es lo que el perro quiere. Nosotros somos un grupo de rescate, un grupo de rescate dirigido por humanos que toma decisiones tomadas por humanos. Y los humanos de este canal, los humanos de este grupo no podían permitir que ese perro siguiera allí. Antes de este rescate hemos recibido críticas de todo tipo. Hay muchos perros en nuestro país, ¿para qué vas a rescatar un perro a otro país? Este rescate va a costar muchísimo. ¿Por qué no te lo gastas en los perros de tu ciudad? Todo tipo de comentarios que, sinceramente, me da vergüenza explicar. Pero bueno, por favor, mirad esto. La historia del rescate del jachico griego. La historia del jachico griego. Estamos en Grecia, estamos en un ferry de camino a la isla de Hidra. Hemos venido esta mañana, esta noche ha sido un vuelo agotador, raras que estamos hechos polvo. Estamos aquí porque hace una semana leímos la historia de un perrito, el jachico griego. Cuando lo leía no me lo podía creer, un perrito que lleva dos años viviendo al lado de la carretera en el mismo lugar que murió su propietario. La gente le da de comer y lo deja ahí porque considera que la historia es tan bonita. Claro, claro, claro. El perrito siempre va al sitio donde su propietario murió. Qué bonito. Lo que ocurre es que este perro, es que su propietario no va a volver nunca. Y este perro lleva dos años viviendo en una curva, en una carretera al lado de un pueblo griego. Sí, claro, la historia es viral y todo el mundo, ¡ay, qué bonito, qué bonito! El jachico griego. Pero ese perro morirá sin remedio. Tarde o temprano. Así que, bueno, conté la historia en nuestra página de Facebook. Muchos de vosotros la visteis y nos habéis ayudado para que viniéramos aquí a rescatar a ese perrito. Vamos de camino a Hydra, donde vamos a reunirnos con una voluntaria local, alguien que conoce muy bien la problemática de los perros y los animales en Grecia. Vamos para allá. Se llama Valia. I am Valia and I am from Athens, Greece. And Greece is a country where the strays are too many, the shelters are packed and adoptions are rare. Luego os la presento. ¿Nos enseñas a Issa un poquito? ¿Damos un paseo? ¡Qué guay! Conocí a Valia recientemente. Valia tiene un canal de YouTube con un enfoque dedicado a los animales, rescate animal y a la problemática en general de los animales en Grecia. Y por eso pedí que nos ayudara. La verdad es que sus contactos y el conocer la situación de los animales en Grecia nos puede ser de gran ayuda en encontrar a este perrito. ¿Has leído las cosas que se dice sobre él en la prensa, verdad? Sí, sí. Están en la calle y en general es esta situación donde la gente cree que está ahí por su dueño muerto, que no sé si es verdad, pero nos queda bien porque les dan de comer. En general la gente en Grecia nos rescata. Recatamos un poco, son pocos los voluntarios y la idea que tiene de mascota es dejarlo en el patio y ahí, o atado, por ejemplo, en el patio de atrás. O sea que la historia de este perro viviendo en aquella curva de escuadra más que cogerlo y llevártelo a su casa. No estoy segura, la verdad. Quizás, porque es más, no es tanto por la historia del perro, del mismo perro, también es la historia de su dueño, que es humano, que siempre si hay algo que tiene que ver con humanos, ¿sabes? Toma más atención y tiene más importancia que la historia del mismo perro, que es un animal. Porque animales hay unos, no sé, cuatro o cinco millones de perros cajeros en Grecia. ¿Cuatro o cinco millones? Sí. O muchos. Y van cambiando siempre, porque, ¿sabes? Los envenenan, envenenamientos masivos de un lugar. Y después abandonan a nuevos, siempre a nuevos. La mayoría de los animales acá, los perros, son perros jóvenes, muy jóvenes. Y me nota que a alguien, su perro parió a cinco, seis, dieciséis cachorros, y los que no quería los dejó en la calle. ¿Y la gente los acepta? Mira, mira, vuelve a pasar. Este perro es de alguien. Este perro ha pasado cuatro o cinco veces los cinco minutos que llevamos aquí. Tiene una misión. Tiene una misión, sí, sí, sí. Y da y vuelta, y da y vuelta. Pero bueno, ¿la gente en general los acepta, los protege? La gente en general los acepta hasta que no los acepte más. Entonces, si bien es como turista, los puede ver, los callejeros, que parece que lo pasan bien. Porque a veces hay comida, hay gente que les deja comida, son pocos. Puede que tengan agua, vacunas a veces. Si hay una organización bastante activa en este lugar, sí. Hasta que un día ya alguien no los quiere más. Y, ¿sabes? Pone un burger con veneno y ya está. No, los mata. Cuando yo vivía en Turquía, las municipalidades, los ayuntamientos eran quienes hacían esas barbaridades aquí. ¿No? ¿Aquí es igual? Bueno, si puede estar... No sé. No puede... Te puedo decir historias que he escuchado. Y esas historias que me han dicho, que lo digo yo, dicen que sí, muchas veces, son las autoridades. Que dicen que ahora limpiamos las calles. ¿Qué no ensucian los animales? Nosotros ensuciamos las ciudades y el planeta y todo. No. Pero no está aprobado. Lo de siempre. Verdad. Verdad. Y aparte de este perrito, del janchico griego, hay otro perro en Calamata, ¿se llama? Sí. Estuvimos hablando de él. ¿Qué es lo que le pasa? La verdad es que no sé. Estaba ahí tratando de hacer un documental sobre la región y el refugio. Y lo llevaron mientras estábamos ahí. Era callejero, fue adoptado, después lo devolvieron por alguna razón, se encontró en la calle, no estoy segura de la historia. Y en algún momento, no sé cómo, se le rompió la mandíbula. Y tiene gusano de corazón. Y gusano de corazón significa que no tratas a tu otro, pero porque si lo cuidas, no tiene gusano de corazón. Si lo cuidas, no tiene leishmaniasis. No lo pican los mosquitos, las garapatas y no sé qué. Claro. La verdad es que las fotos que vimos son escalofriantes. Es un perrito pequeño, viviendo en un albergue con 700 o 500 perros, una barbaridad. Y si no lo sacamos de allí, este perrito va a morir. Así que aprovechando que estábamos aquí, que íbamos a venir para rescatar a este perrito, pues hemos querido salvar a uno más. Es lo que suerte tiene. Esperemos que funcione. A veces la gente que rescata animales, cuando les ofreces ayuda, no la aceptan. Y espero que esta vez sea excelente. El problema es que han aprendido a no confiar en nadie. Porque no es fácil confiar en gente en general, especialmente aquí. Somos dos, tres, cuatro, cien, cuatro, cien personas. Somos pocos. Y yo creo que ese es el problema. Lo rescatas, lo amas, lo quieres. Si quieres hacer lo mejor, no confíes en Víctor, que va a ser lo mejor por espero que tú rescataste. Nosotros llevamos 15 años trabajando con gente que ha confiado en nosotros. Y a veces ha sido difícil al principio. Pero una vez que lo hacen, hemos hecho amigos para toda la vida. Ah, sí, creo. Y nunca hemos decepcionado a nadie. Eso te lo prometo. Que queriendo... A veces las cosas nos salen bien, pero lo intentamos siempre hasta el final. Gracias. Pues su canal es lo mejorcito. No sé cómo estáis de inglés. Su canal es en inglés y en griego, pero es lo más, lo más. La verdad es que su carácter está en esos vídeos. Os va a encantar. Dejaré un vínculo al final. Depende de mi estado de ánimo. Puede ser divertidísimo o un viejo y muy... Pero depende de cómo me siento. Yo he visto algunos vídeos que son una locura, ¿eh? Ah. Qué mal día tenías aquel día que le estabas pegando al oso. Ah, eso no lo creo. Y antes de que me lo digáis, no me voy a llevar gatos en la calle. Están, estos están bien. Si hay algún enfermo, veremos, por supuesto. Pero estos están muy a gusto. Y antes de que me lo digáis, no me voy a llevar gatos en la calle. La verdad es que nos ha encantado estar con ella. Hemos estado unas horas en una isla preciosa y nos ha explicado lo que es un poco la realidad de los animales en Grecia y los problemas que podríamos tener mañana en esa búsqueda de este perrito. Esperemos que todo vaya bien. Ahora vamos de camino a casa. Yo tengo un amigo de una vida anterior que cuando se ha enterado que venía a Grecia me ha dicho, ¿no te quedas en mi apartamento? Lo tengo vacío, así que si quieres pues mente con tus amigos y quédate el tiempo que quieras. Así que vamos para allá. La verdad es que hace muchísimo que no le veo y no sé lo que hace ahora, pero ha sido todo un detalle. Así que nos ahorraremos algo y estaremos bien. ¿Dónde estamos? ¿A qué se dedica tu amigo? No sé. Es parte de 60, aquí es. Venga chicos, la verdad que esto está guay. Es un detalle... Voy a contactar a él. Esto es genial. Esto es genial. Esto es realmente genial. Steve está jugando. Un poco de presenta para ti. Levanta... Levanta bottle first. Sí, está jugando. Un buen detalle. Increíble, ¿verdad? Sí. Voy a decir algo. Voy a decir algo. Voy a decir Steve algo. Es algo que estamos aquí. Pues sí, yo conocí a Steve hace muchos años en África. Un día muy interesante. Él hacía estudios económicos sobre mercados emergentes y siempre estaba viajando. Y había cosas muy interesantes. Un día estaba en Rusia. El otro día estaba en Tailandia. Ahora está basado aquí en Grecia. Y la verdad es que estoy flipando. Este sitio es muy curioso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, vámonos. Vamos a ir a buscar a Valia y luego nos vamos a meter en carretera. Hoy tenemos que encontrar a este perrito. Sea como sea, hay que encontrarlo. Vale. Vamos a casa de Valia. Tiene tres perritos preciosos. La chica es genial. Qué guay. ¡Vamos a casa de Valia. ¡Vamos a casa! Hola, hola amiga mía Anno Vasiliki Vamos a Anno Vasiliki Si, si, es el artículo que era Vamos a Anno Vasiliki, Chalquea Este no? Si, esta cerca de aquí, cruzamos la puente cuando lleguemos Y después... Si Pues aquí está, vámonos From Athens, Anno Vasiliki Let's go Vámonos Espero que esté allá Estará Estará Vámonos Vámonos Eran perros anarquistas Políticos Yo recuerdo Canelos Y luego hubo otro después ¿Cómo se llamaba? Lucánicos ¿Qué pasaría con aquellos perros? A Canelos la historia no lo conozco Siempre estaba... Bueno, nunca por el lado de la policía Del otro lado El perro anarquista Sí, sí, sí No conozco muy bien su historia Que era más joven Y después él murió Era viejo, creo Que apareció Lucánicos Que hizo lo mismo Pero Canelos muy famoso Por la época Era más... Murió hace poco Él también Qué lástima que los perros vivan tan poca ¿Verdad? ¿Verdad? Valia, tú vives aquí Tú rescatas animales Tú conoces la problemática De todo lo que ocurre ¿A ti te parece? Es que hace dos semanas Cuando sacamos Cuando fuimos a Túnez A buscarnos gatitos Hubo muchos Que se metieron con nosotros Dicen que esto no merecía la pena Que para qué viajas Por dos gatos Que es total Lo que hay que hacer Es salvarlos a todos La gente está loca ¿Tú crees que esto sirve de algo? No lo sé A veces incluso te hacen dudar Estás haciendo lo correcto Tú querías Primero cambias la vida Ofreces una vida a un animal Eso es importante Acabamos de ver a los animales Como números Y pierden su individualidad Pero la verdad es que son individuos Que cada animal es un individuo Este perro es un individuo Es muy profundo eso que dices Que no son números Sí, pero es verdad Nosotros también lo hacemos Los que rescatamos Y pensamos Ok, cien perros no puedo tener más Ok, vamos a esterilizar tantos Cuatrocientos ¿Cuántos perros callejeros hay? Millones Y al final pierdes Sabes Es como no tengan personalidad Pero tienen Cada uno es un individuo Cada gato Cada perro Cada animal Tienen problemas de sobrepoblación Y es por culpa de nosotros Pero eso no significa que la gente Lo somos también Es súper poblada la tierra Eso no significa que yo no soy un individuo Porque hay seis millones, billones más Como yo Es muy triste porque cuando Cuando alguien te hace ese tipo de comentarios Te das cuenta de que esa persona No hace nada por nadie Por nadie Normalmente es gente Porque si ayudas a cualquiera No te metas con otros que ayudan también Yo creo que cuando Cuando mires a todo el gran problema Desde la distancia Cuando estás hablando de miles y miles de perros Y tal Yo creo que al final Se pierde perspectiva Y acabas por perder Tu humanidad Y aquello por lo cual Te metiste en esto inicialmente Es como Has perdido Al final ya La realidad Ha terminado con tu espíritu No sé La verdad es que es muy triste Sí, no sé Siempre tratamos De hacer lo que podamos Por el problema de los perros callejeros Los tantos perros Y gatos Sin casa Como problema global Pero Además los animales son individuos Estas historias personalizadas De cada animal Ayudan creo a la gente a entender Claro Que son únicos Que cada perro Y cada humano Y cada Un ser vivo Es único Porque es que tu canal Está lleno de historias preciosas De animales individuales He visto video estudios En los cuales Hablas Con su voz Es una pasada Ojalá Todos los perros Y todos los gatos Pudieran tener su historia Sabes Claro Pero se convierten en embajadores Sí De su especie Y de sus circunstancias Sí De verdad Ahí está Ahí está Por ahora Por ahora Con eso esperamos que Es que no sabemos que va a pasar Con eso funcionará Si está allí Y nos ve con esto Es nuestro ¿Verdad? 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 Pero dicen que se queda ahí Normalmente cuando hace tanto calor Se quedan Claro Ahí están Buscan una sombra Y ya está ¿Queda qué? ¿Es para allá? ¿Salen normalmente por la mañana o por la tarde? Ah, no No, no es por aquí Es para allá ¿Cómo era la caseta esa? La... No, yo creo que es... Es por aquí No, es para allá Es para allá Es para allá Mesolongui No, no es Mesolongui Es el otro A ver, es por ahí, ¿no? Nos estamos acercando El GPS no está funcionando Pero vieja parece la caseta Espérate Nos volvemos Dicen que está al lado de un refugio Lo que podríamos hacer... Vale, ¿a qué te parece si preguntar... Si no lo encontramos Preguntar dónde está el refugio? Porque dicen que está al lado de un refugio de animales Ah, sí Sí, preguntaremos Eso es algo que se puede... Esperemos El problema es que sé que... Yo sé Que si se enteran de que vamos a por el tarro No nos lo van a dejar coger Que no conozco un refugio acá cerca Lo que pasa es que los refugios, además de perros Si las hay Si los hay Están escondidos Claro Y nunca hay Nunca los No, ya, ya No Claro, porque la gente va y deja Abandonar sus perros O a diez cachorros Claro, claro No, sabes... Mira, 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 mira Que dinos vida Esto es la nueva o la vieja Esto me parece que esto es parecido a alguien Es el mapa Pero no vamos al... A... 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 Nos vamos a este pueblo, supuestamente Claro Vamos al pueblo Pero está en la carretera Que va... Al río Me dijiste, ¿no? Sí Eso decía Pues vamos a ver por aquí Aquí está, aquí está Aquí está, aquí está ¡Ay! ¡Nuuah! Vale, espera, vamos a ir... Vamos a ir, solo Sergio y yo, ¿vale? O veniros también, no hagáis mucho ruido Mira, encontramos el lugar, esto es lo que hemos encontrado Esto es donde este perro vive Ahora, no está ahí Tenemos que encontrar un lugar donde podría ser Esperamos ¡Es ahí! ¡Es ahí! ¡Es ahí! ¡Es ahí! ¡No os mováis! ¡Es ahí! ¡Es ahí! ¡Es ahí! ¡Abreme! ¡Esperate! Voy yo! Está ahí atrás, está ahí atrás Hola, hola, hola Ven aquí Mira, mira Hola, hola Hola, hola Ven aquí Hola, hola Hola, hola Hola, hola Hola, hola ¿Puedes muerder o no? ¿Como se meo? Qué bueno, se meo, no pasa nada Acá las cosas debería haber creado en él más no el perro, quiero decir vamos a dejar una nota para las personas que han estado cuidando vamos a dejar una nota para la persona que lo ha estado cuidando nos hemos llevado al perrito no te preocupes, estará muy bien contactaremos al periódico no te preocupes, estará muy bien lo verás muy pronto increíble hemos dejado una nota en griego para el señor que ha estado cuidando a este perrito y le hemos explicado que no se preocupe que hemos pasado que no podíamos dejarle aquí le hemos prometido que estará bien y en unos días contactaremos al periódico local que fue el que hizo este reportaje y les diremos dónde está para entonces, pues obviamente estará muy bien y estará muy feliz que guay, esto es de lo mejor que hemos hecho nunca fíjate que hemos hecho locuras pero esto es de lo mejor que hemos hecho nunca increíble y gracias y gracias a todos los que nos habéis apoyado en esta misión porque esto esto es gracias a vosotros ¿cómo sabes dónde se convirtió? ¡Estoy feliz! ¡Increíble! Bueno, increíble, 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 sin palabras, todo ha salido bien. Nos vamos a otro rescate que os enseñaremos mañana, pero antes de irnos os quiero enseñar lo que pasa con Hachico cuando llegamos a España. Aquí lo tenéis, mirad esto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Buenos días! Estamos en el aeropuerto a las 4 de la mañana y nos vamos a llevar a Hachico a su casa. ¿Y dónde vamos? No os lo podéis imaginar. Es una sorpresa. ¡Buenos días! ¡Hach Icho! ¡Hach Yoh! ¡Hach! ¡Hach Yo weekend! ¿Os imagináis ese perrito tirado en la carretera durante dos años, escondido bajo los matojos? Increíble. Y cuando pensamos en la cantidad de gente que no quiso que fuéramos a por él, que no quiso que lo salváramos, y cuando pensamos en la cantidad de gente que después de rescatarlo aún así se echaron encima nuestro diciendo que lo habíamos robado. La gente está un poco loca, de verdad es increíble. ¿Cómo puede estar este perro viviendo en la carretera dos años y no hacer nada por él? Míralo, Sergio. Yo de verdad creo que este rescate ha hecho que mucha gente cambie el chip. Que eso de ver un perro allí esperando a su propietario muerto, ay qué bonita historia, eso ya lo vamos a dejar. ¿Vale? Bueno, ya estamos en Frankfurt, en Alemania. Pero este no es el destino final. ¿Vale? Este es solo el principio del viaje. Ya veréis, ya veréis. Aún nos queda un viaje largo, pero va a valer la pena, ya veréis. Bueno, la puerta es la Z-62, un vuelo de Frankfurt, Lufthansa, de Frankfurt a... ¿A dónde vamos? Seguimos sin saberlo, es un secreto. Esto se pone caliente. ¿Dónde irá Hachico? ¿Dónde estaremos llevando a Hachico? No sabe nadie. Bueno, estamos a punto de embarcar. Fíjate la cantidad de gente que hay. Es increíble, va a ser un vuelo larguísimo. ¿Sabes que a veces la gente comenta que... ¡Ah! Víctor, ¿cómo viven? Van de vacaciones a los sitios a llevar perros. Es una vacación constante. ¿Qué bien viven? Los perros vuelan en vez de ir en furgonetas. Mira, os voy a contar una historia. Tengo dos niños, dos bebés. Son gemelitos. Tienen cuatro años. Y el lunes empiezan el colegio. ¿Y sabéis quién no va a estar allí? Yo. ¿Por qué no voy a estar? Porque voy a estar volando de vuelta a España. Porque me he llevado a Hachico a su casa. Yo no sé si tú tienes hijos. Es posible que sí, es posible que no. Es posible que no hayas querido tener hijos. Que los tengas. Si los tienes, estoy seguro de que te acordarás de su primer día de colegio. ¿Te acuerdas? Bueno, pues esa es una memoria que yo no voy a tener. ¿Vale? Bueno. Afortunadamente, estando aquí en el aeropuerto, me acaba de llegar esto. Mira. Mis hijos están jugando en casa. Son felices, son sanísimos y creo que me quieren. Bueno, creo, estoy seguro. Y un día estarán orgullosos de todo lo que hemos hecho durante estos años. Bueno, no os cuento esto para que me compadezcáis porque, de verdad, no tenéis por qué. Soy muy feliz y tenemos una vida genial y esto es algo que nos encanta. Y salvamos vidas y hacemos felices a muchos animales y a mucha gente. Pero bueno, eso es para la gente que piensa que están siempre de vacaciones. 48 horas de viaje. En fin. Nos vamos, Sergio. Vámonos. Estamos en el 94H. Eso quiere decir que estamos al final, al final. Y estadísticamente, los que están al final son los que mueren primero, los aviones. Madre mía. Que acojone. Estamos en Nueva York. Sí, sí. El chico ha sido adoptado. Sí, sí. El chico ha sido adoptado. En Nueva York. El maravilloso final de una historia increíble. Qué guay. Genial. Lo que meta. Lo que pasa. Nueva York, New York. Vamos a coger el coche, hemos adquirado un cochecillo, la verdad es que es un coche bastante grande, es que aquí ya sabéis, y vamos a conducir una hora al norte, sitio increíble, ya veréis. Pues ya está, nos vamos, empezamos una horita de viaje hacia el norte. La chico ha tenido un viaje buenísimo, súper cómodo, está súper tranquilo, y nada, en un rato va a estar en casa. Aquí, fíjate qué coche, esto es enorme, aquí en Estados Unidos los coches son gigantescos, pasada. Bueno, hasta ahora. Bienvenido a América, qué coche más grande, guau, esto es tan grande, mirad esto. Cuidado, cuidado, que está lloviendo. No, no, close this thing. Too much, too much. Cerra esto, cerra esto. Vale, ahora, venga, vámonos, va. Qué bien, so nice. Bueno, tras una paliza de viaje, en la cual íbamos como sardinas, íbamos en el último avión, en el último asiento del avión. Increíble. Pero bueno, ya estamos en Nueva York, y estamos trayendo a Hachiko a su casa. Os voy a recordar quién es Hachiko, porque es muy importante, si alguno de vosotros no conocéis la historia. Hachiko es un perrito que tenía una familia y, bueno, aparentemente vivía bien, hasta que su propietario falleció en un accidente de circulación. Y la familia del propietario, en vez de llevárselo a casa, lo dejó en el mismo sitio donde murió el señor. Se ha dicho mucho sobre que se lo llevaban a casa, que tal, pero que se escapaba. Mira, sinceramente, después de tenerlo un mes viviendo conmigo, ya te digo yo que le dejaron abandonado en la carretera. En fin, volamos a Grecia, rescatamos a Hachiko, lo trajimos, lo llevamos con nosotros a España, y desde allí nos pusimos a buscar tranquilamente la familia perfecta para él. Entonces, escribió gente de todo el mundo. Escribieron bastantes familias españolas, escribió gente desde Alemania, de Estados Unidos, Sudamérica, de todas partes. Entonces, al final, como teníamos la elección, escogimos la familia que nosotros pensamos que iba a darle un cambio más radical a la vida de Hachiko. Pensad que este animal se ha pasado dos años tirado en la carretera. Dos años esperando a que su propietario fallecido aparezca. Teníamos que hacer algo muy especial. Y por eso nos hemos venido a Nueva York. Hachiko va a estar viviendo al norte de Nueva York, a una hora y media. Y va a tener una vida increíble. ¡Hachiko! ¡Hachiko! ¡En una hora estás en casa! ¿Estás contento? De que no te lo crees, ¿no? Ya, ya, ya. Yo tampoco. En una hora está en casa. Vamos para allá. Este coche tiene una cosa muy curiosa. Es que tiene el asiento que se calienta. Pero tiene también asiento refrigerado. Esto no lo he visto nunca. Vamos a probar, a ver qué pasa. ¡Guau! ¿Se nota? Hostia, sí se nota. Es una pasada. ¿Qué es esto? Es que te sale como un vientecillo que te refresca el culete. Qué bueno, me encanta, me encanta. Los coches americanos, la verdad es que prefiero los alemanes, pero los coches americanos tienen fijaditas y tal, y esto, esto, esto. Todo para que sea más cómodo, porque aquí en Estados Unidos todo tiene que ser muy cómodo. Si no, no es tan a gusto. ¡Guau! ¡Ay, qué gusto y rinín! ¡Gracias! 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 Estamos a punto de llegar. Estamos a cinco minutos y todo esto es precioso. Ya veréis, ya veréis, verde por todas partes, casas magníficas a la derecha, a la izquierda, y ¡buah! Hoy la verdad es que está el tiempo nublado, pero... Menuda calidad de vida va a tener nuestro amigo en este sitio. ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! ¡Gracias a la derecha de la derecha de la derecha! ¡Gracias a la derecha de la derecha de la derecha! Nos vemos en suave, ¿sí? ¡Gracias! ¡Gracias a la derecha de la derecha de la derecha! ¡Has visto! ¡Todo F theories! ¡El鳥 yבת! ¡Gracias! ¡Gracias a la derecha de la derecha de la derecha! ¡Alto! ¡Es Aeropley Good! ¡Ay, você es ca-tioso! ¡Ah! ¡Huey! ¡Gracias! ¡Señor! ¡Suscríbete! 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 ¿Quieres un pollo? Pachi, que estás muy a gusto aquí. Madre mía, ¿cómo vas a estar? Tienes niños, tienes niños que antes no tenías. ¡No, no, no! ¡Vamos a ver! ¡Ah, du? ¡Oh, you ate it all! ¡Para poder ver si hubiera! ¡Oh, no! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡No, no, 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 no! todo el mundo está esperando a que está esperando que llegara sus amigos estaban preguntando a venido ya ha venido ya se ve que esta zona hay muchísimas cosas para para ellos va a estar súper así es que la gente es italiana pero parece un poco greece así que tal vez el grieco chico le gusta la italiana greece Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a desayunar. Vamos a desayunar. Vamos a desayunar. Chico ha tenido una noche fantástica. Los peques durmieron con él. Un cambio de vida. ¿Qué pasa? 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 No voy a poder ver algo así sin romper en las llaves. ¡Venga! ¡Qué tío! ¡Así se te cojó! ¡No! 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 Bueno, estamos dejando la casa, nos vamos a ir a Nueva York y de ahí volamos directamente. Pero antes de irnos, nos vamos con la familia a pasar un rato. Hoy es el primer día, es un día muy especial. Hoy es el primer día en el que el hijo pequeño va a la escuela de fútbol. Entonces, quería ir y quería llevar a Hachiko con él y quería que fuéramos nosotros. Porque para él, wow, ir con un youtuber, eso es lo más. Entonces, vamos a ir todos y vamos a conocer a sus amigos. Vamos a ver cómo es Hachiko con los otros niños. El perrillo está feliz, feliz, feliz. Ha encajado en la casa. La casa es preciosa, simple, pero elegante. Y Hachiko está... Menudo cambio de vida más increíble. Esto, esto es lo que hace... Esto es lo que vale la pena todo lo que hacemos. Poder coger un animal y sacarlo de un infierno como el que estaba y traerlo aquí a este sitio. ¡Ah! Es una gozada. Así que bueno, vamos a la escuela de fútbol con Hachiko y su familia. Sí. 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 La historia de Hachiko es emocionante al máximo y realmente me llena de orgullo poder deciros bueno, lo hicimos, lo hicimos pero eso no es todo por hoy os quiero mostrar la historia de otro perrito súper especial un perrito que llegó a nosotros con una pata rota una pata que nos iba a dar una cantidad increíble de problemas pero lo mejor está al final esta es la historia de Kofi En el vídeo de hoy os voy a presentar a un perrito muy especial y os voy a pedir ayuda para él hace un par de días recibí una llamada de ayuda de mi amiga Maque y me contaba que en una perrera valenciana de la que casualmente sacamos a Noa el mes pasado había un perro que necesitaba ayuda me envían el vídeo y veo un perrito amable pero un perrito con una fractura terrible en el momento en que lo veo ya me doy cuenta que esa fractura va a ser complicada se mueve rapidísimo fuimos para allá fuimos a buscarle no nos dejaron grabar en el interior de la perrera por supuesto en ese tipo de sitios normalmente no te dejan mostrar imágenes pero al sacarlo de allí nos dimos cuenta enseguida de lo bueno que era este perrito lo amable movía la cola quería estar con nosotros inmediatamente nos dimos cuenta pero la fractura da dolor solamente verla le subimos al coche y condujimos hasta el hospital al llegar allí lo mismo todo el mundo inmediatamente se enamoró de él vamos a chequearlo vamos a reutilizarlo y hacemos las radiografías más bueno mira no mira y qué información tenemos lo que vamos a sacar en una perrera ahora mismo vamos a salvarlo no lo pensamos qué sé no lo sé vamos a pesarlo 17 kilitos pareces simpático todo eso es una leishmane cutánea lo que es la trufa le entramos en la sala le hicimos unas analíticas y al poco nos dimos cuenta que tenía leishmaniasis y por supuesto anemia asociada a esa leishmaniasis si no se trata la enfermedad los perritos mueren de esto y entonces pues bueno pues había que hacerle placas lo entramos en la sala mirar esto vamos a ver cómo sale que tiene una fractura sí una fractura de estas viejas que ha empezado a formar o más que tiene una rigidez de toda la extremidad si tenemos anemia aquí hay anemia como consecuencia de la leishmania las proteínas y las gobulinas están elevadas tenemos posibilidades de tratamiento esa es la clave vale ahí lo que tenemos básicamente es una fractura antigua con lo que se llama una no unión si no se interviene evidentemente no se va a poder hacer nada todo esto está contracturado debido a que la extremidad ha estado durante mucho tiempo flexionada vale entonces eso nos imposibilita llevar la extremidad completamente extendida y habrá que trabajarlo muy bien a nivel de fisioterapia y rehabilitación porque si no va a ser un problema añadido igual lo más importante que la fractura cuando ya esté bajo el tratamiento y hayamos podido bajar un poquito la leishmania ya nos podemos plantear el hecho de estabilizar esa fractura vale vale básicamente perfecto hola pequeñito espera no te vayas espera no te vayas no te vayas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, gustecito! No ayúdese, no ayúdese. ¿Qué tienes? Venga, ¿dónde se pone? Me gusta que te masajeen aquí, pero tengo que masajearte la pata. Ya sé. Si tú ves, cada vez que intentas extender y masajear un poco, el perro contrae, obviamente. Ya. Entonces es que es algo muy suave hasta que se cansa. De vez en cuando relaja un poquito. Todo esto la idea es estirarlo para que luego pueda no parar, ¿no? Claro, es ir poco a poco tratando la contractura. Porque tampoco puedo tratarla si el perro no apoya y no puedo hacer un poco de ejercicio. Y también la alismania. Hay que tenerla un poco controlada antes de entrar aquí, Juan. Tienes un completo, tú. ¿Quieres comer algo? Me quiero beber. Ay, mi mamá, que es muy contento. Ay, mi mamá, que es muy contento. Ay, mi mamá, que es muy contento. Vamos de camino al hospital. Hoy tengo a los peques conmigo. Es vacaciones para ellos. ¿Me vais a poner un emoticon en la cara? Sí, te vamos a esconder toda la cara, Oscar, para que nadie te vea. Un día, cuando tú tengas tu propio canal de YouTube, serás famoso, ya verás. Pero hasta entonces, mejor que no. Bueno, vamos al hospital. Vamos a ver a los perrillos. Noa está hospitalizada. Tiene la pata bastante mal. Vamos a ver cómo está. Y de paso, pues los peques van a estar jugando con ella, si está de humor, por supuesto. Y vamos a ver a los perrillos. ¿Con quién? Con Noa. Noa, es una perrita que tenemos hospitalizada, Oscar. Pues nada, vamos al hospital. Y aquí tenéis a los peques, invisibles, pero están ahí. Estos son los invisibles. Vamos a pasar. ¡Hola! ¡Pero bueno! ¡Qué maravilla! Qué bonitos son. Te encantan. ¡Qué bonitos los dos semanas antes! ¡Hola! ¡Qué caritas tenéis más bonas! Qué bonos, qué bonos. Me los traigo. Me parece muy bien. Los traigo yo. Aquí hay una gira de colores y aquí hay una sala. Mirad. Donde se hace fisioterapia. ¿Quieres venir a ver a los perritos? Venid, vamos a ver. Vamos a ver a los perritos que están malitos. ¿Puedes entrar? Sí, puedes entrar. Qué bueno son. Es Kofi. Kofi es buenísimo. No pasa nada. Se ha pegado el susto, Óscar. Se ha asustado. Es Noa y es buenísima. Noa, hola. Ven para acá, Óscar, que te la presento. Es que le has dado un susto. Hola, Noa. Noa. Mira esto. ¿Qué? Ya. Noa tiene que estar aquí, tratada, y luego se va a la casa grande. Ya está allí, ya está bien. Porque la están cuidando muy bien allí. Muy bien. Míralos. Óscar, como te dices la jirapa... Mira, mira, mira. En serio. Si es que no lo puedo evitar. No lo puedo evitar. No lo puedo evitar. Mira, mira, mira. Estos son divinos, eh. Mira, mira. Anda. Tócalo y te laves las manos, va. Sí. Pero si te encantan los gatitos. Venga, va, no pasa nada, venga. Los chihuahuas tienen caracol. Es falsa. Sí, sí. Son súper bonitos. Coge esta, mira. Ahí. Cuidado, no te voy a acercar mucho la cara. Quiero coger uno. ¿Ahora lo cogerás? No, no. ¿Cómo que pica? Llego para casa. No te daña, pero esos son pequeños arañitos de gatitos normal. Tienes que pensar un nombre para ver. Y tenemos que saber si es chico o chica. A lo vemos. A lo miraremos. There's a kitty here. That needs a home. So, my kids love him. But the problem is that my son cannot have cats because he's allergic. Very allergic. So, we can make. I have a photograph. Venga, mira. ¿Y qué mono es? Quiero coger uno. ¡Ostras! ¿Qué es esto? Ese es un gato gigante. ¡Oh, sí que es gigante! Fíjate, mira cuántos hay. Vamos a intentar encontrar una casa a estos cuatro gatitos que tenemos aquí. Se los han dejado en una caja. Quitaos de en medio, chicos. La verdad. Venga. Oscar, puedes tocarlos en guantes. Que luego te lavas las manos. Venga, va. Para adentro, vamos. Venga, pequeñajos. Va, va, va. No quiere irse. Vuelve, vuelve. Sí, sí quiere irse. Entonces, la semana que viene le vamos a operar la pata. ¿Y se os da la casa? Nosotros lo que hacemos, Oscar, es les salvamos y les encontramos casas nuevas. Y no podemos quedarnos todos los perros nosotros. ¿Dónde comprais eso? Pues en las farmacias. Vamos. ¡Molly! Vamos. ¡Molly! ¡Hombre! ¿Qué chupos a la Molly? Están todos hoy, madre mía. Están todos, madre mía. Toda familia. Venga. ¿Puedo entrar a tocar? Sí. Oscar, la cabeza no. Sí. ¡Pero se tiene que oler! Ahí está, con Molly Sí, vale, vale Miradme, mirad a los tres Mirad a la cámara ... ... ... ... ... ... ... ... ¡Vamos! ¿Cómo estás tú, guapetón? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás tú, guapetón? Pobre, estás súper ansioso. Cofi, el gato no, ¿eh? Es que apoya, ¿eh? Sí, sí, a veces que apoya. No, el gato no. Estás para abajo con él, ¿eh? Bueno, él has liado en casa de Greg, ¿eh? No, 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 no. ¿Qué te pasa, Dati? No. Pasa, que te cierro. Te parece que apoya incluso, ¿eh? Sí, sí, está mucho mejor. El café llegó el día. Qué bien. a peguin Gracias. Gracias. Eso es como caspa ¿no? Sí. La piel se incide. Todo es secundario, la aleismana que tiene. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tenemos que comernos toda especie de tejido óseo fibrótico que se ha formado por la no unión, ¿vale? Y posteriormente habrá que cortar el hueso para poder alinearlo y comprimirlo. Y posteriormente le meteremos injerto óseo de la pelvis en la tibia para fomentar la osteosíntesis y la formación de cario óseo. Esa llevaba dos, ¿no? Sí. Es igual, ¿eh? Es lo que eres tú, no es por adoptar. Es como mirar a la cámara. No, si no, no pesa. Es igual de cubitos laterales, pero de atrás, ¿eh? De delante la pondremos en esternal. Hasta que la intupe Andrea. ¿Quieres que te estires un poquito la piel o que te posicione bien, lo que tú me digas? Es más cómoda. ¿Vamos a trabajar primero con Nachi y con Nina? Sí. ¿Vamos a trabajar primero con Nachi y con Nina? ¡Ay, no! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Shh! ¡Shh! A ver, ya estoy sola aquí. Es que la campana es lo peor. Poco le gusta, eh? Es que la campana es de lo más... ...traumático, como... ...la gente, pero es que... ...es tan metico a dos grandes meses con la campana, es... ...y la de baixo. De tota manera, hi hauria que arrasurar tot, ¿vale? Hasta así, el genoller, no más. Vale. No falta más. La parte de fuera también, ¿no? Sí, 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 de todo. Esta máquina, la voy a ir súper grande para que la veste. Da igual, no digo eso, porque viene a que le lincha bien. ¡Vamos a ir súper grande para que la veste! Y ya la tienes ahí, muy bien, muy mejor. Ay, perdón. Tiene mucho mejor del modo, ¿has visto? Un par de hoy día que le hemos puesto suero y vetramil. Ya no tiene las costas. Las orejas las tiene mejor. Ostras, si quieres. ¿Para que sí? Sí, 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 sí. ¿Qué le habéis puesto? Vetramil y le hemos limpiado con un poco de suero. Pero si lo haces, quemita hidratante. Si lo haces todos los días, como el pobre no se puede ni rascar ni nada. Y tiene otitis, ¿eh? ¿Tiene otitis? Hombre, claro, es que se sacude con la cabeza cuando... ¿Qué os digo? Cuando lo lleváis a pasear, fijaros. Sí, se rasca. Lo lleváis a pasear y sin campana y no paráis de sacudir la cabeza. Pínchale a Alfa, al Doberman aquel. Cuidado que es un poco surreal, ¿eh? Eso es para Alfa. Alfa es un Doberman que está en las consultas de allá. Subcutáneo, sí. ¿Qué hacemos aquí ahora? ¿Qué hacemos aquí ahora? No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué hacemos aquí ahora? ¿Qué hacemos aquí ahora? ¿Qué hacemos aquí ahora? ¿Vas a cambiar un tornillo por otro, no? Sí. ¿Mismo de día y todo? No. Mismo grosor, distinta longitud. Ahí te voy a poner uno monocortical cortito. Pero el otro era demasiado largo, ¿no? Pero el otro era demasiado largo, ¿no? Bueno, yo me quedé una mejor 53% de la cajera a la superficie. Que a mí la presión y extensión no me daban la sensación cuando lo metí. Creía que estaba un poquito más lejos. Pero la radiografía de control se ve... Un poquito al límite, muy al límite. Entonces lo cambiamos, nos quedamos tranquilos. ¿Ha quedado bien? Muy bien. Básicamente lo que hemos hecho ha sido incluir este tornillo y hemos sustituido el tornillo este largo que iba por aquí. Lo hemos sustituido porque pasaba muy el filo de la línea articular, que es esta. Pasaba por encima, justo por encima. Entonces lo he sustituido por uno más cortito, que aquí sé que hay un margen de seguridad frente a la línea articular y el trayecto del tornillo. Y así no debilitamos el hueso. Y no lo he direccionado hacia arriba porque tengo justo el tornillo más distante de la placa anterior. Lo tengo ahí, entonces lo hubiera tenido que re-direccionar demasiado y creo que así, con estos dos, hace mejor fuerza la placa. Muy bien. Mira, ¿sabes lo que le gusta a él? Un hueso que le doy yo, que le snap, que le entretiene mucho y le encanta. Ya verás. ¿Para quién es esto? ¿Para quién es esto? ¿Para quién es esto? ¿Eh? Se pone nervioso. La puerta, la puerta. Toma un poquito, toma, cariño. ¿Has visto? ¿Se lo vas a avisar? ¿Te gusta, verdad, cariño? Gracias, mamá. ¿Ves? Este es el donut para que la úlcera... Sí. ¿Cómo lo veis? Es bastante bien, ¿eh? Tiene un color estupendo. Limpiamos bien esta parte y... Sí. ¿Le ponemos solo ahí bien? Sí, déjame que voy... ¿Tienes o no tienes? En la nevera. Cuero para quitar el pegamento. ¿Qué pasa ahí, chico? Bien. Gracias, mamá. Tiene... No sé si lo ves por aquí que hay marina. Tiene un... un punto central... un punto central... más bueno... La nevera se ha cortado. Yopa. Uy, perdona. Perdona, que te doy. Te he puesto un punto de pógarlo ahí, ¿has visto cómo ha caído? Qué bien, oye. Nos ha quedado de maravilla. ¿Eso que lo habéis puesto, qué es? Esto es un apósito que lleva como una esponja de herida para que no hagan presión sobre la úlcera. ¿Y el líquidito? Aloe es una mezcla que hemos hecho de miel con aloe vera. ¿Qué se aporta, eh? ¿Has visto el pelo que bien lo lleva? Es que lo estamos cepillando con un champú. De esto se dan espuma todos los días para mejorarle la calidad del pelo, eh. Y para quitarles todas esas costritas que son secundarias a la leismania que tiene. Tiene mucho mejor color, eh. Este es un perro feliz, o sea, es que es felizón, es... Todo le viene bien, tiene un carácter... ¿Qué pasa? ¿Qué haces? Ahora, Kofi, vas a dormir un rato. Vas a dormir, eh. ¡Chiqui! ¡Ay, mi chico! Mira, mira, mira. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira, mira. ¿Ves cómo juega? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Qué? 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 O de momento aquí ya está, mi marito. Aquí está más espacioso. Y así ve a la gente, ve a la calle, le da al solecito. ¡Cofi foco! Hola, pequeñín. ¡Ay, mi chica! ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora pues, vamos a terminar el paseíto. ¡Muy bien! ¡Muy bien, chico! ¡Vamos a por agua! ¿Qué tienes ahí, pequeñín? Y hace calor, ¿eh? Mucho calor. ¡Qué buena, eh! ¡Qué fresquita! Aquí a la sombrita está fresquita el agua. Sí, mira, te llenaste de hierbas del paseo. ¡Muy guapo este, Pedro! Sí, es súper lindo. Este es para sacarle los nudos que tiene. Está mudando ahora de pelo. ¡Qué cara más guapa tengo! ¡Qué carita más guapa! ¡Muy bien! 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 ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Qué haces por allí? ¡Ay! ¿Qué quiere jugar? ¿Quién quiere jugar? ¿Quién quiere jugar? ¡Venga! ¡Vamos a jugar! ¡Venga por aquí! ¡Venga sin correr! ¡Venga sin correr! ¡Venga sin correr! ¡Mira! ¡Mira qué guapo soy! ¡Mira! ¡Qué guapura de bebé! ¡Ay! ¡Con calorcito que estamos todos! ¡Venga! ¡Ay! 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 ¡Qué rico! ¡Otro! ¡Ay! ¡Qué rico! ¡Mira otro! ¡Ay qué cosa! ¡Ay qué cosa más, Mónica! ¡Ay qué cosa más, Mónica! ¿Te vas a portar bien al viaje? ¿Sí? ¡Ay qué cosa más, Mónica! 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 ¡Hace radiografía! ¡Semana que viene! ¡Vamos a esperar un mes más para hacer radiografía! ¡Ah! ¡Para hacer placa! ¡Qué callo tiene aquí! ¡Mira! ¡Mira! ¡Si te tocas aquí! Esta fue la de antes de la cirugía Todo eso estaba unido de mala manera El hueso viene por aquí Y este hueso viene por ahí Entonces eso se está uniendo así Entonces lo que se hizo fue cortar y cortar Y ponerlo recto Y voy a poner el hueso de la cadera Yo lo veo fantástico, ¿eh? Lo veo fantástico O sea, del tema del... Ahora le reviso la herida y te... Vale, y luego ya hablamos de medicación de continuidad con COFI, ¿no? Sí, y de aquí un mes de medicación Necesito nada mañana de medicación Salvo que tenga una infección en la herida esa y tal Quita puntos de pata derecha y de herida Cirugía úlcera para la izquierda ¿Te acuerdas de pasarla? Pasa ¿Qué pasa, COFI? ¿Qué te ha estado haciendo? Hasta checas Que ha prendido ¿Sí? Está muy bien la herida ¿Cómo la lleva? Le he puesto crema con miel para que termine de cicatrizar Pero vamos, el tío está... Vale, lo tiene muy bien Eres tú un poco que chica, COFI Mira cómo apoya, está fantástico, ¿eh? El tío, vamos A ver, te hemos dado la chuche No, ¿verdad? Si sabes lo que es esto Ahora no lo vas a coger ¡Qué feo! ¡Qué digno eres, COFI! Hoy es jueves, el lunes podéis llevarle Y... Y que lo revise está súper bien, mira Es que a lo mejor hasta... Depende, si se toca mucho o no se toca O se puede hasta quitar La cosa es que no se riza a la media Ya... Que no se toque Un poquito hasta que se haga más pie Hasta que les haga el pelo al pobre Ahora sí, ¿eh? Dice, ya sin collar Pobre hombre ¿Está bueno o qué? Claro, sí, seguro No vamos con esta artística Así te relajas un poco ¡Adeu! ¡Hasta luego! Adiós ¡Adiós! ¡Rofi! ¡No más! ¡Opa! Espera, la primera Esto para mí es lo más complicado, ¿eh? La... La colocación de las marchas ¡Mira, mira, mira! ¡Mira! 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 ¡Qué fuerte! ¡Mira! ¡Ay, qué miedo! ¡Qué fuerte! Es como se come el bordillo Ya verás, ya Se lo va a comer ¿El seguro? ¿Hemos sacado un buen seguro para esto? ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Otra rotonda! ¡No! ¡Por Dios! Es que la tenemos guiada, ¿eh? Si hay un accidente ahora Estás... Estás cagando de miedo ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Uhh! ¡Madre mía! ¡Vale, ya! ¡Mira, mira, mira! ¡Hay otro que me viene por aquí! Bueno, no sé ¡¡EY! ¡¡Ah! Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenido. 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 Perfecto. Bienvenido. Bienvenido. Muy bien. Hola, tu recuerdo. Muy bien. Muy bien. ¿Saben du niet? Para el formato. Quite often they're over our garden and if Micah's got a dog treat they will come down and pick it up. She doesn't like that. She's a big dog who gets scared really easily. She's quite nervous of new things. She likes to go in the garden and just check but it's all as she left it. Just letting everyone know she's here. Hello! Hello! La jefa! Let's get you in the car, this is the first. Here we have in England a Duchess, a Fred, a Victoria, a Laika and now a Kofi. Well, we could do a lot of fun. Let's play the music of the Beatles with a furgonet. Well, let's go with the rain to look for Kofi. Let's go! Oh yeah, we can see you now. We're coming in. We just did that. Woo! We keep coming around. We're wiping out the house. So excited! We're coming out like this. Oh my God. I'm so excited! Hey, it's so cute. What's your choice? How are you? It's so nicey. Yeah, it's so nicey. Es muy gracioso, este rato. Es todo muy extraño para él, ¿no? Sí. ¡Blesso! ¡He es tan hermosa! No parece que no se preocupa por la forma que se comporta. Creo que se siente confortable. No se preocupa por la palabra. No se preocupa por la comida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Toma! ¿Qué? No. Bien, ¿tienes a la cámara? Todos. Coffee. Hola, ¿qué estáis? ¿Qué estáis? Muy thirsty. Sí. Laika está un poco touchy sobre su comida, ¿no? Así que tendremos que alimentar en diferentes lugares. Sí, sí. ¿Qué estáis? ¿Qué estáis? ¿Qué estáis? ¿De la mañana? ¿De la mañana? Sí. ¿Qué estáis? ¿Qué estáis? Ah, Laika. Sí. Ah, sí. Los mejores amigos. Sí. Y ahora, los mejores amigos. Ahora, los mejores amigos. Ok, es para ti. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Y también. Gracias. 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 Bye. Take care. Mira, loc, 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 loc. Este es el taxi. Este es el taxi. Rescatados. Grupo de rescate rescatado. Si has llegado hasta aquí, te doy las gracias. Eres una persona increíble y tu compromiso con los animales está fuera de duda. Te quiero dar las gracias por apoyarnos, por seguir nuestras historias y por ayudarnos a seguir salvando vidas. Por favor, dona. Te necesitamos. Nos vemos mañana. Gracias. 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 Gracias.